amigo en cualquier posición en cualquier cilindro cualquier anillo cualquier pistón siempre la flecha va a ir mirando para el mofle siempre la flecha va a ir mirando para el mofle y los anillos siempre van a ir de tal manera mira siempre vas a encontrar un anillo así vas a encontrar dos anillos de compresión que son estos dos y vas a encontrar dos anillos de aceite que son este y un expander que va aquí en el medio de los dos que son más delgaditos la posición siempre es en cruz siempre vas a colocar en cruz ya sea nace uno aquí el otro del otro delgadito en este caso está aquí entonces lo rodamos hacia acá muy suave y lo ponemos en la dirección donde colocamos aquel este aquí y bueno se volvió a rodar este este aquí si pones una punta aquí tienes que poner la otra punta acá en los de aceite en los de compresión si ya te está acá entonces tienes que tratar de buscar lo que es en cruz en esta línea así y así entonces aquí iría este siempre va a ser uno un anillo de compresión más oscuro que lleva el punto 2 o si es oscuro y no importa pero siempre va a ir acá porque el más claro siempre va a ir arriba si en este caso sería uno como se puede dar cuenta y está aquí aquí está el 1 2 1 y todos todos uno siempre va a ir arriba entonces siempre va a ir aquí y siempre te va en otras en otras en otros en otros anillos no va a tener uno ni dos pero si va a ser un más oscuro que el otro y siempre el que oscuro siempre va a ser acá y el que es claro claro siempre va a ir de primero con los numeritos o lo que tenga mirando siempre hacia arriba entonces irían en cruz entonces si ya esté este está en esta posición la ranura aquí entonces la ranura del otro debe ir acá en el otro extremo y así entonces irían así así las pegas son estas y de los gelos la aceite irían así dado caso igual ellos van mirando y siempre se encuentra no es eso es de lo más normal la flecha siempre mirando hacia el moble para que lo tengan en cuenta en el momento de colocar un anillo en esta moto este es un pitón de boxer mira tiene sólo una doble ve y no tiene más nada y es oscuro este anillo si siempre va aquí en esta posición y este que es el más claro también tiene debe tener también una doble ve entonces la marquita siempre va hacia arriba verdad aquí la tiene no se sienta aquí estaba la gesta entonces va hacia arriba para hacia arriba está y es el claro el oscurito siempre queda aquí en el medio y acá y acá está lo que son los aceites y el espalda cuando tú compras un cuadro de anillo otra vez y así en la bolsa 5 aritos 5 aros por todo hasta el otro son 5 aros los de compresión que son los más gruesos los de aceite que son los más delgaditos y el espalda el primero que van a colocar es el espalda que aquí en la última zanjita acá ese poco de bolitas que de huequitos que ve allá ese es este se tiene este y sobre este tiene que quedar sentado sobre esto tiene un bordito no sé si lo ves acá llevo un bordito que en el fondo aquí sobre este bordito tiene que quedar sentado los de aceite debe quedar así ahí sentado aquí en el fondo ahí aquí quedaría aquí y el otro así porque lleva un bordito a ubicarlo bien ahí sí entonces ese bordito es para que como que el anillo no se salga no sé entonces así todo van a llevar así todos los anillos cuatro tiempos y en cruz la posición en cruz lograr yo lo coloco siempre en esta parte de una una pega ya siempre se rueda no están haciendo se rueda aquí una pega aquí de un anillo de aceite otra pega acá está aquí aquí entonces como es así en cruz entonces el otro iría así como de compresión acá que se mueve y el otro aquí listo entonces para que sepas